¿Quién ha necesitado? De escopeta tenemos 5, solo si alguien tira mucho a lo mejor. Toma, toma, mira, es que no me está ahí. Tira medio con fusil algunitas, papá. Que sea para llenar el cargador, que son 35, me parece. O la mitad. Muy bien. Porque el otro está encargado. Por el crecerón, ¿no? Por aquí, por... Sí, sí, sí. Mire para arriba y verás que... Tienes que estar 30 segundos mirándolo. Quieto. Wow, maceta, por fin, algo de escudo mismo. Parece un cobrido de un lado. Tira un eno ahí. Arrodillado. Se la rasteé. Se la rasteé a él. Sí, sí, sí. ¿Y esa capa? ¿Mateu? Sí, sí, está. Ya, 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 estamos nosotros por acá arriba. Abajo, abajo también, abajo, abajo, abajo. Pero, ¿por qué rebotas esta puta mierda, tío? Asi. Cuidado por la espalda. Mira mi vida que donde caiga ahora jodido estas eh El que te va sin skin esta nada Ya ya esta tirado esta tirado Estoy arriesgando que me pegue en otro caso Ya esta Tiro Necesito algo de curación igual otro Vea 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 aquí hay Corredera azul Tengo 13 vendas yo Tengo un botiquín y un campfire No botiquín me acaban de dar Mini escudos mira allí tienes una escopeta azul Mi vida Hay retortado ahí su fusil azul Si a que me interesa Has visto como le quité cuando dijiste por detrás le di la vuelta Injection a esa cabeza chaval osea Lo tiré de la misma El que Vamos a ponerla en esta montaña una saltadera o que No quiera Ay marica para eso esta para gastarla Ninguna eh Pero vamos por aquí por la derecha por ese Si tenemos todo el tiempo un minuto y algo Vamos a ver Es que no se tío necesitamos escudidos también Por aquí por aquí por la derecha Yo estoy a nada de materiales tengo que 70 Toma toma ven 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 Mateo sígame No se porque los Alquien va a darse falta No pero Tiene 700 300 Ah gracias gracias 400 tío Balas de Kikos alguien coqueo No Ahora suenan feo tío Parecen chisquetes esas ni No me gusta no me gusta como suenan ahora Y tardan como más en caer no se Venga lo tonto llevo 4 kills ahí Aunque no quieras la cosa Si cabrón Hay una escopeta de esa morada Yo es que cuando vi que en mi vida tumbo a uno Yo le dije guau es que te van a llegar los dios No creo que si tire al otro no Si te llevo por la espalda te llevo dos tiros Porque yo lo había tocado muchísimo Si todos necesitamos escudo marica Si todos necesitamos escudo marica Si todos necesitamos escudo marica Vamos a cojer setas La tunnele no Y si nos vemos muy rodeados me dicen y tiro de la misma El trompolini Tengo yo una también Tengo yo también una lanzadera Eso No marica yo hay por aquí arriba que nos embotellan Allá abajo y que No me haces ¿Donde? ¿Donde? Se ve Se ve No los veo marica Yo no los veo Yo no los veo Vamos Ah vale si Estan saltando Estan haciendo el mongolo Mira mira ya los cajeron Vamos 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 Es la hora Ahora te mataron Tendría que pegar aquí, a favor a Bars. No tengo demonización de ti. No, no, no. Ahora te agrada unidad. No, no, no. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene mini escudos por ahí. Vale, vale, vale. Lo deja un puto tiro así. Jue puta. Mira, mira, comido alguien en N. Ush. Cogelo, cogelo ese. Mira, toma. Guau, se tapó. Se tapó las amadres que le parió. Ay, velo. Se lo tumbaron. Puedes llevar ese botiquín. Los mini escudos. Toma, toma. Te dejo los mini escudos ahí. Ay, cabrón. Le digo, si le estoy dando yo y le diste luego tú. Aña por aña. Guau. ¿Qué dices? Sí. Es un pin 39, el puto me tengo. A lo ahora, a lo ahora, tío. Es un pin 39. Por lo menos. De derecha, loco. Sí, sí, derecha. Salta, ve saltando. Vale, están corriendo, están corriendo para allá. ¿A quién le pegó? ¿Quién tiene RPG que les miga y que les llegamos con los...? Nadie, ya tengo nada allá. Si me dais balas. Yo tengo un par, creo. Vale, las tiras ya nos hacen. Eh, vamos un poquito a la izquierda, muchachos. Vamos un poquito a la izquierda, ven. Vengas, vengas. ¿No estas? No, pero no lo entiendo. Mamá, ¿qué le dieron? Jo, yo, yo tengo 2, toma mi vida. Esperadme, yo los he perdido de vista con este ordenador. Se lo dejo aquí, donde soy yo. Están aquí abajo, están aquí abajo. Aquí, marica. Toma, toma, toma. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Creo que se están dando entre ellos. Sí, sí, sí. Sube, sube, sube. Estoy de vida. Toma. Toma. Tienes otra asaltadera, ¿no? Sí, sí. Para luego caerles, tío, no pueden enfadar. Están en N. Vale, vale. No, no, todavía no. Pero estamos bien. Uy. ¿Quién se cayó? Abajo. Eh, sí, pero ¿quién tiene...? Toma, toma, tengo dos de RPG, nada más. ¿Material lo tiene? No, no. Dos, nada más. Tengo algo de material que puedo robar. Toma lo estaba salvando o algo, eh. No sé si hay un del... Oh, que es ese árbol. No hay en ese puto árbol, tío. Lampard 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 16